Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang, Attack, Ataca, Dios del Planeta, Anama Vegeta, Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer, Gas Basto, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de Joker instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Trang, Yamcha, Tal, Zooten, Sinhan Son Juan de niño me flipaban, segundo nivel Satán no venció a Cellula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Se dio frente a la espada de Trunks, los Azaru perdían el juicio Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Hindergan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegeta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killis Vegeta dejó controlarse por Babi B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, Bojack, Barney, Volada, Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real allí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Guerra A los torneos casi siempre Goku quedaba primero De los cielos Chapalanca, siempre Yajiro Bay Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Taupai Turles y la fruta del poder Garlic Jr. se hizo grande en un momento joder Alubias mágicas, na, mulletas mágicas Cayo Shin, Vegetto, el resultado de Pochala Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegeta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Los ranks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo recitaba Sharon Oolong, Bulma, Poo, Ardenda, todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Giro, cambio de cuerpo Dodor y Azarbon, Resort, todos acabaron muertos Cooler, Baby, dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GTS, al que sea lo parte Yeah, perdonen si este Kamehame acierta El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta Con el Dragon Ball Rap Super nuestro poder se incrementa Tú tranquilo que este spoiler te transporta a los 90 Mantén la mente atenta que este anime está muy vivo Tras la muerte de Boo hubieron 10 años perdidos Goku en el campo aburrido, Pan todavía no ha nacido Todo calmado aunque se ha despertado un desconocido Es el dios de la destrucción con su obsesión por un sueño Donde al Super Saiyan God que quizá pueda darle juego Pues no hay rival para él, ni ondando algo de cuartel Goku en tercer nivel que con un simple golpe en el cuello Por la tierra, Vegeta entierra su orgullo Se humilla, recuerda en el pasado a su padre posar de rodillas El monstruo Boo se come el pudding a toda pastilla Y Bulma le da una bofetada a Dios en la mejilla Que se devuelve y con rabia el príncipe le planta cara Pero no sirve de nada, nada ni nadie lo para Toca invocara a Shenlong para que les contara Que 6 Saiyans puros de corazón necesitaban Goku, Vegeta, Gohan, Goten Ranks Les falta uno pero Videl lleva dentro a Pan Y así nació el Super Saiyan God de pelo rojo Y aunque el diseño es flojo Los fans no olvidarán el color del fuego en sus ojos Goku ahora siente el poder de una deidad Decepcionado porque él solo no lo pudo alcanzar Y aunque pierda ese estado su cuerpo lo va a asimilar Es el segundo más fuerte a quien vi se pudo enfrentar Vuelve a escena pilaz pero solo lo utilizan Para juntar las esferas y resucitar a Frieza Su ejército entero casi acabará hecho triza Exclama venganza porque el dolor no cicatriza Pero no se quedará tranquilo hasta que la ultime Esta vez ha mejorado, tú mejor no lo subestimes Sabemos bien que su desdén y su maldad le definen Gohan Kai en la película, Piccolo en el anime Goku y Vegeta en el planeta de Bills Entrenando con el sensei al que conoces por Wiser A los dos les marca la ropa en un plis La independencia del cuerpo y la mente es la directriz Ya es hora de volver para hacer frente al tirano Es el momento de mostrar el nuevo nivel de Goku Y la transformación de Freezer en dorado Superando incluso por momentos la del Super Saiyan Blue Pero parece que se agota su energía Y aún así, sabemos que jamás se rendiría Goku da el golpe de una pulgada como Bruce Lee La batalla casi está ganada y se confía Turno de Vegeta Llegó su momento Dispuesto a enviarlo de nuevo directo al infierno Impotente destruye la tierra con su último aliento Pero Whis les permite retroceder en el tiempo Champa el gemelo de Bills aparece Y ofrece a que gane la Super Dragon Ball Si se acepta su trato y le vence la tierra Irá al sexto universo bajo su control En el suyo los humanos ya no existen El torneo consiste en cinco participantes por equipo Por si no entendiste Goku es quien insiste Que sea un torneo de artes marciales que te quite el hipo Goku, Vegeta, Piccolo y Monaca Abu suspende así que lucharán en desventaja Contra Frost, Botamoma, Geta, Hit y Kappa Pero a simple vista hay uno de ellos que...